Hola, muy buenas amiguitas de Youtube. Este es un nuevo video del canal. Esto va a ser... Extinción. Bueno, vamos a empezar aquí... ...por personalizar el armamento... ...con todo lo que veo. Vale. Como veis, no jugaba apenas, así que... ...no tengo apenas... ...mejoras, ¿no? Pero ahora si le veo, ahora si le sacando. Ya, vamos a publica, hay que ver... ...informal, extremo... ...vamos a jugar esto, que es lo que he jugado yo... ...y todavía no he subido, creo que ningún video de esto. Más tarde probaremos pelotones. ...y ire pues probando otros modos... ...que normalmente no se ven tanto en Youtube. Ya estoy preparado. Vamos a ver los marcadores de la sala. A ver... ...los amigos, ¿no? Aquí veis, ¿no? El que más ha jugado es el Kamikazex. ...o estarían el Sicario y el Grand. Vamos a ir. ...muchos feos. ...muchos feos. Según los informes, el último pelotón de extinción que pasó por aquí desapareció. ¡Mire este lugar! ¡Ha sido una carnicería desde que nos desenterraron! ¡Expector 1! ¡Coge este taladro láser y destruye las colmenes camino del cráter! ¡Arme la bomba y vuelva rápidamente! ¡Muy bien! ¡Ahora pillo a ver! ¡Me estoy activando el taladro, júbrenme! ¡Cuidado! ¡Horre! ¡Golotón! ¡Aquí estáis, trajitos! ¡Muchos! ¡Fuuuuh! Joder, migración de host, que raro tío, que raro que estoy grabando aquí algo, y hay migración de host que me van a dejar solo, me van a dejar más solo que la bestia. Fijaos, es igual. Mata cuchillo aquí, me cago en Dios. Mata cuchillo aquí, me cago en Dios. Venga, va, vamos a ver el siguiente. Coloco el taladro. Puta. ¿Este qué es? No sé lo que es, venga va, 50 pavos, no es ca... ¿Sabes? Hay enemigos atacando el taladro. Venga. Venga. Esa es como todos. Me voy a dejar a la limpa. Puta, no sé, es el taladro. Venga bien. Toma, viejas, se ha quedado. Y tú, a mí es el taladro. Venga, en el guía, el tropeón. Venga. Esa es esta. Venga, dual. Vamos a ver el taladro. Venga. Venga, vamos a ver el taladro. Venga, vamos a ver el taladro. Venga. Venga, vamos a ver el taladro. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Estoy copadísimo, por normal, me han dejado solo, como los de tuve, ¡ay, hostia! Mucho que he llegado a la segunda colmena yo solo, habiendo jugado tampoco. Os han dicho este tío de nivel 6. Bueno, ni tan mal una torreta lanzagranada si hay. Pues ahí tenéis los Gamertags de los que me han dejado solo. Vamos a buscar otra partidita, ahora que esto ha sido muy corto. Lo de los zombies yo creo que estaba un poco más divertidillo, no sé. La realidad es esa sensación. Bueno, es piña más o menos de mi nivel. Así que ahí vamos. Según los informes, el último pelotón de extinción que pasó por aquí desapareció. Wow. Mira este lugar. Ha sido una carnicería desde que nos desenterraron. Inspector 1, coja este taladro láser y destruya las colmenas camino del cáncer. Arme la bomba y vuelva rápidamente. Buena suerte, caballeros. Tienen la bomba que está en contra de la bomba y la bomba. Vamos a defender. Cuidado. Ajá. ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡En marcha! ¡Un cargado! ¡Muf! ¡Hastia! ¿Qué que he soltado de aquí? ¡Joder! ¡Míralo! ¡Qué inútil, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de inútil, tío! ¡Para colocar el caradero lo que le ha costado! ¡Se han sido tapabichos conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a darme cuenta antes! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocho baras! ¡Madre mía! ¡Estamos viendo aquí! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Sí! ¡No está mal! ¡No debe estar pegener! ¡No es algo barro! ¡No esaje! ¡Vamos! ¡Vamos! El 21 parece que va a necesitar ayuda. Encontraremos mucha resistencia. ¡Vamos! ¡Tampa de fuego! ¡Correta con cañón automático! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Nunca he pasado más de aquí! ¡Nunca he pasado más de aquí! La verdad que no he hecho una mala partida. ¿Cómo se hace? Espero que os le deis a Like, a Auritos, que compartáis el vídeo con vuestros amiguetes. Nos vemos en el siguiente vídeo que esta va a llegar. De World of Tanks. ¡Adiós!